Bienvenidos todos al último año en la escuela, yo me llamo profesor Masticapoyas, y yo seré su profesor este último año. Como sabrán, todos los alumnos de este curso repitieron, a excepción de dos alumnos, que son Atsune Miku y Master, y debido a eso, tuvieron que enviar alumnos de otro curso para acá. Este año será demasiado corto, porque ustedes se van de vacaciones en noviembre, eso significa que habrán muchas pruebas y muchos trabajos, ya les avise para que después no me vengan con sus pelotudeces de que yo soy un profesor estricto. Si profesor, ya entendimos, esta vez no me quejaré sobre las pruebas ni los trabajos. Espero que esta vez te pongas las pilas flojo de mierda, o acaso quieres que pase lo mismo que pasó el año pasado. Por favor profesorcito, deme una oportunidad más, le prometo que me pondré las pilas pero por favor. Lo siento, pero yo ya cerré el promedio, y tú estás repitiendo. Pero podría subirte el promedio a cambio de algo. Esa vez estaba desesperado, pero ahora si o si lo lograré, y no tendré que agarrarle el ganso a nadie. Siiii, se terminó la clase. Si quiero llegar lo más rápido posible a mi casa, tengo que correr hacia la parada de bus. Que bien, está vacío, ahora solo tengo que esperar al bus. Con lo eficiente que es el transporte público aquí en Chile, yo creo que no tendré que esperar mucho tiempo aquí. Mierda, puto Transantiago, llevo esperando 7 putas horas aquí, y no pasa ningún bus. Rayos, no me queda otra opción más que tener que ir a casa caminando. No me preocupo, yo ya soy un hombre grandecito ya como para que tengan que acompañarme a casa, además yo ya me sé el camino. Maldición, al final no pude encontrar el camino a casa, ahora no sé dónde estoy, tengo hambre y tengo frío. Tengo mucho sueño, mejor me voy a dormir, mañana será un largo día. Oye Sonetan, ¿no has notado que falta algo? Digo, esta mañana he estado muy tranquilo. Creo que Master no llegó, ayer, porque hoy era el día en que yo me tragaba su polla todo el día, pero nunca se levantó, ¿crees que estará bien, allá afuera? ¿Estará bien? Él es un hombre grande, además que él tiene que dejar su adicción hacia la PC. Bueno Sonetan, yo ahora debo irme a la escuela, te veré más tarde. Vaya, ya es muy tarde, espero que no se demore el autobús. Mientras tanto, veré el bonito paisaje que ofrece Santiago. Ah, ¿verdad que no tiene nada bonito xddd? Esperen un minuto, creo que conozco a esa persona. No hay nada para comer en este basurero, pero qué desperdicio. Si ahora voy a vivir en la calle, será mejor aprender a buscar comida. Master, eres tú. Eh, hola Miku, yo ya estaba de camino a la escuela, y por cosas de la vida, se me cayeron las llaves en el basurero. Master, son recién las 7 de la mañana, es como obvio que ayer no llegaste a casa. Ah, está bien lo admito, soy un inútil, ayer estuve esperando el puto Transantiago, pero nunca llego, e intenté ir a casa yo mismo, y terminé perdiéndome en alguna parte de la ciudad. Ahora no sé qué hacer, mañana será la prueba más grande que he hecho, y no he podido estudiar nada. No te preocupes, todo se puede en la vida, si pudiste conseguir 4000 suscriptores solo subiendo contenido basura, estoy segura que tú podrás aprobar esa prueba, y lograrás graduarte de la escuela. Y jamás volverás. Tienes razón Miku, todavía no debo rendirme, todavía puedo pasar esa prueba, no solo esta prueba, sino todas las pruebas, jajajaja, estoy listo para graduarme del colegio. Y esta vez, no volveré a perderme en la calle, no perderé mi tiempo en el PC, desde ahora me dedicaré a estudiar. Estás repitiendo. ¿Pero qué rayos le pasa a esta jodida pistola? Por cierto Master, mañana tendrás que traerme 3 trabajos, y 2 informes para salvar el semestre. La puta madre eeeh. Antes de irme, le mando saludos a las siguientes personas. Te ветras mi tiempo. Te acuerdas. Te acuerdas. Te acuerdas. Te acuerdas. Te acuerdas. Me encuentro. Na las rectas. Gracias.